En el mismo sentido que mis compañeros, que agradezco las palabras de Majo, pues hemos sufrido demasiado este tema del arrastre, de las grúas, de cómo se despachaban con la cuchara grande y de cómo han abusado y todas estas anomalías graves que han surgido. Así es que una vez más me congratulo de la productividad del Congreso del Estado el día de hoy, de la decimoséptima legislatura. Me encanta sentirme productiva, útil a la sociedad, porque esta era una ley muy esperada, esta era una modificación muy esperada a esta ley. Y felicito a mi compañero Chacón, porque la verdad que él ha estado muy atento y muy pendiente aquí, mi compañero Chacón, para que prospere esta iniciativa, desde luego al igual que la gobernadora de todos mis compañeros. Sinceramente, ya era hora, porque los abusos y los atracos debido a la falta de legalidad que hoy le vamos a dar a todo este marco, pues muy buenos para la sociedad. Va a ser un aplauso grande para esta legislatura, de la cual me congratulo formar parte. Así es que felicidades compañeros, porque sé que la vamos a aprobar todos. Y un atento llamado a Rodrigo, que está al frente de movilidad, para que él sea garante de que se cumpla lo que hoy vamos a aprobar. No más cochupos y no más cositas de esas que lastiman tanto a la sociedad y que en la Cuarta Transformación no vamos a permitir que ocurran. Gracias.